Un stand para entregar información sobre el proceso de primarias a realizarse este domingo 30 de junio instalaron en el Hall de Acceso al Supermercado Unimark de Coyhaique el servicio electoral en alianza con la gobernación de Coyhaique. La iniciativa apunta a entregar información y responder las consultas de los ciudadanos y ciudadanas en torno a este proceso que por primera vez se efectúa en el país. El gobernador Néstor Mera Muñoz indicó que la idea es poder orientar a quienes tengan dudas y aclarar todos los aspectos que la gente tenga en torno a estos comicios. Como la comunidad bien sabe, el próximo 30 de junio tendremos las primarias, primeras primarias vinculantes en la historia de Chile. Quiero mencionar aquí dos temas. Primero que todo, el profundo trabajo que hemos hecho como gobierno en la profundización de la democracia, en entregar mayores oportunidades. Prueba de ello son estas primarias vinculantes que vamos a tener el día 30 de junio, lo cual es histórico. Y en segunda instancia también, por primera vez, cierto, este proceso va a ser llevado adelante por el CERVEL y no por el Ministerio del Interior, lo cual marca una pauta muy importante respecto de lo que conocíamos hace años anteriores. Ya no son las gobernaciones ni los Ministerios del Interior el encargado en entregar los locales de vocación, en recopilar datos, en transmitir datos. Hoy día todo eso está en manos del CERVEL. Sin embargo, nosotros hemos trabajado en conjunto con Néstor Sepúlveda y hemos acordado durante esta semana, como Ministerio, como Gobernación, poder apoyar en lo que es la difusión, que ha sido una de las grandes consultas que hemos tenido de manera permanente. Por lo tanto, desde el día de hoy, agradecemos el espacio que nos han llegado al supermercado. Vamos a estar instalados durante toda esta semana, hasta el día viernes, con este pequeño stand Infoboto, donde en el fondo vamos a estar dando a conocer información, folletería de lo que son las primarias, y además van a haber dos funcionarios que van a estar de manera permanente, con un computador conectado a Internet, donde cada persona que tenga duda, quiera conocer más al respecto, quiera saber su lugar de votación, su mes o su local, puede pasar acá y con su RUT se va a ingresar a la página del CERVEL y se le va a informar dónde tiene que ubicarse el día 30 para este proceso. Por su parte, el director regional del Servicio Electoral, Néstor Sepúlveda Hermosilla, indicó que existen varias aristas desconocidas por los electores que han sido materia de consulta recurrente, por lo que a través de este stand esperan aclarar para que así la ciudadanía asista a votar bien informada. Efectivamente, hay muchos interesados en saber cuántas cédulas de votación van a recibir el día domingo. Se han acercado a nuestras oficinas, se les ha dado la orientación correspondiente, pero además toda la información de forma muy didáctica está también en nuestro sitio web, www.servel.cl. Hay videos informativos que son muy claros y nosotros estamos dispuestos a atender en nuestras oficinas a las personas que requieran nuestra colaboración para la orientación correspondiente. ¿Cuál es la principal duda que tiene el elector a través de ustedes de la cantidad de cédulas que va a recibir? Porque entiendo que hay una que van los seis candidatos presidenciales y esa es como la que más dificultad podría tener, ¿no? Sí, bueno, la gran duda es que ellos creen que tienen que solicitar una determinada cédula al momento de acercarse a la mesa receptora. Ello no es así, son los vocales de mesa los que van a entregar al elector la cédula que le corresponde, según la información que nosotros hemos proporcionado, la cual se encuentra en los respectivos padrones electorales. Si usted no alcanza a consultar, puede aclarar sus dudas ingresando al sitio web www.servel.cl o requerir información en cualquier repartición pública, ya que el gobierno ha priorizado la entrega de información para que concurra una gran cantidad de electores a participar en las elecciones primarias de este domingo 30 de junio.